Muy buenas tardes a todos los amigos de Latinos TV, a todos los amigos de Long Island que se encuentran hoy viernes disfrutando en casita, ya el viernes social, supuestamente como decíamos en nuestros países, ya saliendo un poco de esto de la pandemia, lo que tiene que ver con Nueva York, han bajado los casos, han bajado el número de muertos, pero obviamente han habido algunos descuidos en otros estados como Florida, como Texas, y es posible que esta segunda ola, pues si no tomamos las medidas, pues se venga mucho más fuerte. También quiero decirles que estamos en vivo desde mi Facebook Live de Jairo Zuluaga, esta es una producción de Latinos TV, obviamente mucha gente sabe también que yo hago la producción de los Live para BBC Broadcasting, la fiesta 98.5, y bueno, pues todos los viernes estoy tratando de traer más o menos a las 4 o 5 de la tarde, un invitado especial para que nos hable de su emprendimiento, para que nos cuente su experiencia, cómo ha sido su experiencia con esto de la pandemia, cómo se han reformado, cómo se han adaptado a este nuevo normal, y precisamente el día de hoy me encuentro con Nancy Vargas, ella es una latina, ella es la CEO de DS2 Chauffeur Transportation, y bueno, pues le damos la bienvenida a Nancy Vargas, sin antes decirle a ella y a ustedes, que cuando me ven con la cabeza de pronto abajo es porque estoy haciendo la transmisión, estoy cambiando las cámaras, poniendo los logos, en fin, estoy tratando de que la producción salga un poco bonita, no tanto por mí, pero sí por mi invitada del día de hoy. Nancy, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes Jairo, feliz de estar aquí en esta tarde contigo, te quiero primeramente darte las gracias por tu invitación, súper feliz de estar aquí contigo. Bueno, me parece muy bien, bueno, pues estuvimos hablando en días pasados sobre tu emprendimiento, y pues me quedé asombrado de todo, de todo como empezaron, que no fue fácil, y cómo se han ido transformando hasta el día de hoy, tienen una gran empresa de transportación. Cuéntame antes de entrar un poco para el pasado, cuéntale a las personas que se están conectando en este momento al Facebook, ¿qué servicios presta tu compañía? Y luego ya empezamos a hablar de otros temas. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues lo que nosotros ofrecemos es el servicio de transportación, es confiable, es privado, y si nuestros clientes o el público necesita servicio para llevarlos al aeropuerto, recogerlos en el aeropuerto, algún grupo, algún evento, algo que tenga que ver para poder movilizar a los pasajeros de punto A, punto B, es lo que hacemos aquí en el mercado de Nueva York, pero una de las cosas que me gustaría compartir con tu público, Jairo, es que también, donde sea que nuestros clientes vayan a viajar, nosotros estamos ahí con ellos. Tenemos afiliados en otras partes del mercado, bueno, en todo el país, que, por ejemplo, si nosotros te recogemos en Long Island y te llevamos al JFK, y usted se va para Miami, para Los Ángeles, para Texas, o donde sea que usted vaya, ahí tenemos a otro vehículo que los puede recoger con la misma calidad del servicio que le vamos a proveer aquí en Nueva York. Guau, muy interesante. ¿Cuántos llevan ustedes ya, cuántos años llevan ustedes ya en el mercado? Sí, fíjate que el mes pasado cumplimos 25 años con nuestro negocio. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que hemos podido llegar hasta aquí, ahorita pues con la pandemia, tratando de seguir adelante positivamente, pero ya llevamos 25 años. Guau, qué bueno, y se dice fácil, ¿no? Pero obviamente han pasado por las buenas, por las malas, y el éxito también que están llevando ahora. Cuéntame un poco de la historia de ustedes, de esta empresa familiar, tu esposo, tú, que es muy interesante, pero pues tú lo sabes mejor que yo, tú me la contaste, pero es una historia de verdad admirable, y ¿cómo fueron esos inicios hace 25 años? Sí, claro, pues en realidad, fíjate que mi esposo, que siempre ha sido un hombre emprendedor, siempre tuvo ese espíritu, ¿verdad? De tener un negocio, este, él fue chofer en sus inicios, le encantó proveerle el servicio al cliente, y bueno, nació mayo del 1925, compramos nuestro primer vehículo, fue un town car, edición Cartier, recuerdo que mi esposo estaba feliz de ese primer vehículo, y yo en realidad, te había comentado, Jairo, que yo quería simplemente ser la esposa que apoya a su esposo, ¿verdad? Que se está emprendiendo un negocio, yo estaba en el lado corporativo en la ciudad, y en realidad lo que yo pensaba que iba a ser simplemente apoyar a su esposo. Pero bueno, luego pasaron los años, y me convertí en madre, este, y me enamoré de mi rol de madre, ¿verdad? Y le cuento a mi esposo que creo que para mí era importante quedarme en casa, ¿verdad? Y cuidar de nuestra niña. Este, pero estos niños crecen demasiado rápido, Jairo. Así es. Entonces, luego que la niña, este, ya, pues, iba a la escuela, pensaba yo retomar, ¿verdad? Este, mi carrera en corporativo, y mi esposo, pues, me dice, mira, Nancy, este, ven para acá, a ver, para que me ayudes a alguito aquí en el negocio, y yo pensaba que simplemente lo iba a hacer a corto plazo, ¿verdad? Pero de alguna manera no fue así, y bueno, ya llevo como 14 años en la empresa, aquí, pues, me ha encantado, yo siempre he dicho que mi pasión por la industria de la transportación fue por matrimonio, pero en realidad he podido tener una pasión propia, ¿verdad? He hecho de todo, desde el dispatch hasta el servicio al cliente, ventas, he tomado todos los cargos, ¿verdad?, de la empresa que me ha encantado muchísimo. Este, y bueno, pues, luego, hace como unos cinco años atrás, le digo a mi esposo que ya llevábamos como casi 20 años en el espacio de las bodas, de las limusinas, de los proms, los quinceañeros, ¿verdad?, y pensaba que era la hora de poder buscar otros verticales en nuestro negocio, ¿verdad?, que era solamente enfocado en lo que era lo social. Entonces, lo tuve que convencer a mi esposo de que era tiempo de ir buscando otros horizontes, abrir otras puertas, y bueno, me tomó como un año para poder convencerlo de mi visión, de dónde yo quería que nuestro negocio llegara, y pues ahí luego, en el 2016, hicimos unos cambios, luego de tener toda nuestra flota en limusinas y autobuses de party buses, cambiamos la flota, Jairo, a vehículos negros corporativos, en lo cual nos enfocamos más en lo que es el aeropuerto, como te venía diciendo, eventos, y bueno, ha sido, ha fluido muy, muy bonito porque hemos podido abrir otros campos, otros caminos en el negocio, y bueno, podemos seguir platicando sobre los nuevos verticales que hemos abierto luego de hacer esos cambios, y ahí fuimos cambiando de rol, ¿verdad? Mi esposo ahora se enfoca en lo que es la operación del negocio, asegurándose que todos los rides que tenemos, ¿verdad? Se puedan ejecutar muy bien, y luego yo tomé el rol de CEO, y eso pues me ha dado la oportunidad de poder estar más de cerca con el cliente, ¿verdad? Para poder estar con ellos, poder visitarlos, hacer lo que es el networking, y entonces me ha abierto el espacio para yo poder tener la oportunidad, ¿verdad? De poder hablarle a los clientes del tipo de servicio que nosotros proveemos, y toda pues la flota que tenemos para proveerles ese servicio. Mira, muy interesante todo lo que has dicho, y era interesante que todo el mundo también lo conozca, porque estamos hablando de una empresa de 25 años, pero que, sabiendo de los inicios, nos damos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ahora en este momento tú eres la CEO, pero tu esposo empezó la compañía, y o sea, pero hacen una buena mancuerna. Tú eres la parte que viene del mundo corporativo, o sea, la parte de los números, la parte como de esa visión de financiera, y tu esposo pues es el experto en la parte operativa, el que sabe cómo correr, la parte mecánica, la parte de organizar los buses, organizar los carros y todo eso, las limusinas. Pero me parece muy interesante también cómo se complementan los dos por dos cosas. Una es, tu esposo ha sido el aventurero, que es una de las características de los empresarios, que no nos conformamos, lo digo por experiencia propia, que no nos conformamos, sino que siempre queremos como innovar, pero no nos vemos encasillados trabajando, como decir, dependiendo de alguien. En cierto momento pues lo hacemos, o lo combinamos. Y el caso tuyo, pues él era el arriesgado, él era el que tomó la decisión, y tú eras la que estaba como en su confort, diciendo, mi dinero me llega seguro cada semana, me llega mi chequecito, y no me voy a arriesgar de esa manera. Exactamente. Pero fue algo que pasó ya tu embarazo, tú me contaste toda esa historia, también la gente se dio cuenta, en el cual ya como que se dio la necesidad, y tú ya te metiste más de lleno a saber cómo funcionaba la empresa, y dando sus sugerencias, y vea, mira que se dieron 20 años para que ustedes empezaran a mirar otros servicios verticales que tú dices que podrían estar ofreciendo, y también pues la renovación de la flota también influyó mucho, ahí estábamos mirando los videos mientras que hablábamos sobre la flota que ustedes tienen, y bueno, esa parte de combinación de la persona que arriesga versus la persona que tiene el polo a tierra también, porque se necesita esa parte. Entonces, es lo que como que yo capto de esta mancuerna que haces con tu esposo. No, me encanta, y en realidad, fíjate que podemos trabajar muy bien, hemos podido verdaderamente, o sea, emprender los dos en este nuevo camino de una manera que los dos estamos apasionados por esta industria, nos encanta el servicio al cliente, mi esposo siempre le ha encantado todo esto de la transportación, de los vehículos, de la flota, son sus babies, son sus babies, y bueno, en realidad, me encanta que puedo trabajar junto a él, que respetamos nuestras ideas, y que bueno, cada uno, verdad, pone su granito de arena para seguir levantando el negocio. Entonces, cuando estábamos hablando ahorita de que ya tiene usted una experiencia desde hace, cuando cumplieron los 20 años, o sea, hace 5 años, usted me hablaba de que empezaron a mirar nuevas verticales, y que por aquí nos podemos meter, que no solamente con bodas, sino que también con esto, con lo otro, pero me imagino que esa parte les ayudó ahora con la pandemia, porque obviamente la pandemia nos obligó a todos a cambiar nuestro estilo, obviamente se redujeron ingresos en las compañías, unas les fue bien, pero otras no tan bien. Cuéntame tu experiencia en esta pandemia, y cómo se han transformado ustedes, que también eso nos puede servir de ejemplo a todos, para no quedarnos solamente con lo que veníamos haciendo, sino que podemos aspirar a algo más. Claro que sí, claro que sí. Creo que para todos, ¿verdad? Ha sido un momento muy difícil, ¿verdad? De poder entender todo esto de la pandemia, ¿verdad? Que no ha tocado vivir. Y bueno, como empresarios, creo que uno va pensando más allá, ¿qué más puedo hacer? Una parte que comenzamos en el lado de la transportación es que ya veníamos trabajando con NASA County, el Departamento, el Department of the Aging, ya veníamos trabajando con ellos, y luego cuando ellos abrieron la oportunidad de proveer el Meals on Wheels Program de NASA County, entonces cambiamos de lo que es movilizar a pasajeros a entonces hacer deliveries, ¿verdad? De comida para las personas envejecientes de nuestra comunidad y eso ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad? Yo sinceramente nunca pensé que eso iba a ser parte de lo que nosotros hubiéramos hecho como servicio, pero ha sido una experiencia muy bonita de poder movernos de lo que es los pasajeros, porque, bueno, nadie estaba viajando, no había conferencias, no había eventos. Entonces llegó esa oportunidad y, bueno, me siento contenta de poder llevarle a esas comidas, ¿verdad?, a nuestra comunidad. Luego de esto, Jairo, fíjate que nos pusimos a pensar qué otro servicio podemos ofrecer durante esta época donde las cosas todavía pues no han vuelto a la normalidad, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que nosotros siempre, como parte de nuestra operación, nosotros hemos limpiado nuestros vehículos, ¿verdad?, hemos hecho el detailing de nuestros vehículos, de nuestra flota, y pensamos, ¿por qué no llevarle este servicio al público, a nuestros clientes? Y fíjate que nos lanzamos hace como tres o cuatro semanas atrás, Jairo, y ha sido algo maravilloso. La gente nos ha apoyado, nuestros clientes, familiares, amigos. Oye, ha sido una cosa impresionante y, bueno, queremos seguir creciendo en este servicio. Podemos llegar a tu casa y estás muy cómodo en tu casa y nosotros llegamos con nuestro vehículo con todos los ingredientes necesarios para poder limpiar tu vehículo por dentro y por fuera. Te evita un viaje de car wash y aquí estamos para proveerle la misma calidad del servicio que nosotros hacemos dentro de nuestra propia flota, ¿verdad? Entonces, ahí estamos trabajando con eso. Nos ha ido muy bien y, bueno, ojalá que sigamos creciendo en esa nueva oportunidad que la vida nos ha ofrecido, ¿verdad? Ha sido algo que yo te diría, nunca nos imaginamos. Así como no imaginábamos hacer deliveries, no imaginábamos proveer ese servicio que lo venimos haciendo 25 años porque hay que limpiar nuestros vehículos y me siento muy satisfecha de poder llevarle este servicio al cliente y a la audiencia. Eso te iba a decir, te iba a preguntar, más bien preguntar si ustedes en algún momento de 25 años atrás, pero antes de la pandemia, en algún momento ustedes dijeron, ok, vamos a tener un área de distribución de comida y vamos a tener, o de pronto de limpieza de vehículos, ¿en algún momento se les ocurrió? Para nada, para nada, Jairo. Nunca se nos ocurrió, nunca fue algo que se nos vino en mente. Incluso trabajando con Nassau County, el punto era de movilizar a los seniors, ¿verdad? A los miembros que van a las facilidades de los residentes, y ese era el trabajo de nosotros que estábamos haciendo. Luego llega la pandemia y nos dicen, mira, vamos a hacer el Meals on Wheels, están interesados y aquí estamos. O sea que nunca se nos vino, se nos cruzó por la mente que esto iba a ser un servicio que íbamos a hacer, y aún más con lo de las limpiezas de carros, nunca. Era algo como que muy natural, ¿verdad?, en nuestro negocio, porque es algo que lo vivimos haciendo, pero nunca lo pensamos llevarlo a nuestros clientes. Esto quiere decir entonces que cuando ya ustedes puedan operar normalmente, entre comillas, normalmente, digamos, en el 2021, puedan operar ya su flota de carros al 100%. Obviamente ya estos dos servicios adicionales de limpieza de vehículos y algunos contratos con el condado para los centros, ¿van a seguir funcionando? Sí, sí. Yo creo que sí, Jairo. En realidad pensábamos que iba a ser algo, pues, ¿cómo te digo?, algo como para sobrevivir esta pandemia, pero hemos visto que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, ahorita estamos hablando con diferentes empresas para poder limpiar sus flotas también, ¿verdad? Es algo que no lo pensamos cuatro semanas atrás, pero ahí van surgiendo las cosas y las cosas van fluyendo naturalmente o orgánicamente y ahorita estamos viendo cómo podemos expandirlo, no tan solo al público, pero también a las flotas como los vehículos de remolque en JFK o en La Guardia, o decir, este, hay una empresa de eléctrica o de plomería, seguridad, cualquier tipo de flota. Ellos también tienen que limpiar sus vehículos y nosotros queremos poder ofrecerles ese servicio para ellos también. Antes de seguir, quiero saludar a mucha gente que está conectada en este momento en nuestro Facebook Live. Saludos a Cheche Plaza, Xiomara Leto, de la Carolina Hispanic Chamber of Commerce. Ay, saludos a Xiomara, sí, un beso. Y hablando de la Cámara de Comercio, recibiste también en el 2019, tengo entendido un premio como la empresaria del año, ¿no? Felicitaciones. Sí, 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 en verdad, eso fue un gusto, una bendición de ser reconocida por la Cámara de Long Island Hispanic Chamber of Commerce. Y precisamente, Xiomara, una amiga, la quiero muchísimo, me nominó y verdaderamente fue una experiencia muy, muy bonita de poder hablar mi historia y, bueno, recibir este galardón. Aquí también saludamos a Viena de Pena, Bella Velasco, que se conecta por ahí. Un saludo para todas ellas, Silvana Loyola, Susana Shiloni también, está María Carvajal, que por aquí nos dice, nos dice, nos comenta, dice, ¿tienen oportunidad de trabajo? ¿Nos está preguntando, mano? Sí, claro, claro. Nosotros, fíjate, en el término de los choferes, siempre estamos buscando talento a personas que tengan esa pasión, ¿verdad?, para el servicio al cliente. Y yo les diría que me mandaran un email al correo que tú se lo compartas con ellos, y que me manden un correo y, claro, me encantaría hablar. Ahorita, pues, sabemos que estamos un poco, este, con muy poco trabajo en ese, en el área de la transportación, pero ahí, esperando de que, que vayan pasando las semanas, podamos nuevamente retomar esa parte de nuestro negocio y podamos tener nuestras flotas trabajando de nuevo. También pueden ir a la website, ¿cierto?, de ustedes. Claro, claro. Ahí la tenemos en pantalla, dhlimo.com. Así es. ¿El teléfono 718-928-9966? Sí. Ok. ¿Están en pantalla? También pueden llamar o pueden ir a la website, ahí está toda la información. Seguimos saludando también a Sonia María Flores, a Blanca Perdomos, que nos está viendo también, Rebeca Pérez, Caterine Ini, Marisol Zuluaga. Por aquí hay una pregunta, no, por acá hay un comentario. Dice, gracias por ese aporte, porque hay muchas personas que no tienen movilización para ir a recibir alimentos. Entonces, son de los comentarios que estamos viendo, también las personas que en este momento están conectadas y más adelante volvemos a saludar a otro grupo para que sigamos aquí. También en una de nuestras conversaciones, me acuerdo tanto, que es que fue muy interesante la conversación que tuvimos. Yo estoy aquí en On Island, tú estás en, obviamente en el MacArthur, en el Kennedy, perdón. Y resulta que, obviamente ustedes prestan servicio a gente de On Island que tengan que recogerlas para llevarlas al aeropuerto, para llevarlas a donde tengan que llevarlas. Pero también yo te comentaba que el aeropuerto MacArthur es operado, pues lo que es la publicidad, es operada por JBC Broadcasting, que es la empresa donde yo estoy. Entonces, a ti te surgió como también la idea de que, wow, que sería interesante explorar esa parte, así como trabajan con el Kennedy, poder trabajar con el MacArthur aquí en On Island, porque se da de pronto la necesidad de que, debido al distanciamiento social, a la reglamentación que hay, es posible que muchas personas decidan viajar desde aquí internamente, llamémoslo así, internamente a través de todos Estados Unidos, viajar desde un aeropuerto pequeño como el MacArthur. Así es, no, me parece, fue una conversación muy interesante que tuvimos, Jairo. Y sí, claro, nosotros estamos ubicados en JFK, pero definitivamente si hay clientes que desean llegar a MacArthur, este, con mucho gusto nosotros le podemos proveer el servicio. Y claro está que ahorita, este, pues la gente está un poco, ¿verdad?, este, nerviosa, ¿verdad?, de todo esto que hemos vivido. Pero creo que poco a poco vamos a brindar confianza de que podamos viajar de nuevo, de que podamos viajar de negocio, viajar de vacaciones. Una de las cosas que te quería comentar, para nosotros la seguridad es muy importante, Jairo. Entonces, lo que hemos hecho a través de estas semanas es que estamos desinfectando toda nuestra flota, que es algo muy importante para proteger a nuestros clientes, a nuestros choferes. También estamos dándole seguimiento al training para nuestros choferes, para que ellos entiendan qué es el mejor, la mejor práctica del distanciamiento social para cuando estemos recogiendo a nuestros clientes, ¿verdad? Ya eso se va a ver un poco diferente a como era antes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que todos como que acoplarnos un poquito a las diferencias, pero seguimos dándole ese servicio de VIP a todos nuestros clientes. Y quiero que sepan que para nosotros es muy importante la seguridad del cliente y protegerlos. Y hemos podido trabajar con una compañía que son los expertos en esto de desinfectar. Los expertos trabajan muy de cerca con los aeropuertos, con los aviones, los terminales. Entonces, es algo como nuevo para nosotros. Y entonces, no queríamos cogerlo como decirle, mira, le vamos a posar Lysol o Corox o algo así. No, tenemos que ir más allá de eso y asegurarnos que el protocolo nuevo que tenemos es algo que nosotros podemos hacerlo confiando con los expertos y los que ellos nos dicen que es la mejor manera de poder desinfectar los vehículos. Y todo lo que le llamamos el touching point, ¿verdad? Porque el cliente, pues, hay que abrirle la puerta, hay que cogerle su equipaje. Hay controls para poder, si quieren, escuchar la radio o la temperatura. Todas esas partes que se tocan en cada ride, en cada vez que nosotros tengamos un cliente en nuestro ambiente de nuestro vehículo, se va a hacer el mismo protocolo, ¿verdad? Para que cada cliente se sienta seguro. Vamos a tener los masks, el hand sanitizer y para que así, pues, se sientan cómodos. Interesante. Antes de ir a nuestro último segmento, ya para algunas conclusiones, saludamos a Yoseni Tineo, que está diciendo por ahí que hola. Sí, un beso, un beso, Yoseni. A Yoseni y a Michelle la tuvimos el pasado viernes también con una pequeña entrevista hablando sobre su emprendimiento también. También unas mujeres latinas muy emprendedoras y que se han transformado en la pandemia y ya están haciendo ya eventos virtuales, desde matrimonio, desde bautizos, desde cumpleaños y muy interesante lo que están haciendo y pues las felicitamos nuevamente. Ay, claro que sí, Jairo, y aprovecho de mandarle un beso a las dos, saben que las quiero muchísimo y en realidad a unas mujeres latinas, preciosas, emprendedoras, creativas, porque son igual que nosotros, ¿verdad? Este, ese contacto con el cliente es tan importante para nosotros y ese contacto cara a cara para ellas poder movilizarse de ese espacio a eventos virtuales es una cosa extraordinaria. He tenido el privilegio, tuve un cumpleaños por ahí en este mes y ellas me sorprendieron, mi esposo las llamó, me sorprendieron con DJ, con música, con danza, bueno, una cosa muy, muy bonita y fíjate que algo de esta pandemia que ha salido, Jairo, es esto del Zoom, que quizás ha existido mucho tiempo pero que lo estamos conociendo ahora, ¿verdad? En estos últimos meses y algo que sí me encanta es cómo nos podemos conectar, donde sea que estemos, estás en Suffolk County, estás en Queens, estás en Puerto Rico, Santo Domingo, en la Florida, donde sea que tú estés, ahí te puedes conectar y eso es lo que me ha encantado y bueno, le mando mis felicidades a Joseni y a Michelle porque han hecho un trabajo extraordinario. Bueno, aquí vuelvo a responder que muchas gracias, que gran trabajo el que hace, saludes también a John Jairo Franco que está conectado, a Joelo Quendo, un saludo, Silvia Valderrama y bueno, pues tú decías algo muy importante ahora y es lo de la transformación, quisiera que también me dijeras cuál ha sido en este momento en el balance a qué debe en el éxito de tu empresa, cuáles son los pilares en que se basa el éxito. Sí, sí, muy buena pregunta. Yo creo que la disciplina, la disciplina es algo que debemos tenerlo en cualquier momento y esta pandemia nos ha, creo que hemos enriquecido esa disciplina porque no nos podemos quedar atrás, Jairo. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y también creo que es muy importante mantenernos muy en contacto de nuestros clientes, nuestras amistades, familiares, pero cuando se trata del negocio, nuestros clientes. Ahorita no es tanto de qué servicio le podemos dar a ellos sino quizás darle ese apoyo que necesitan, ¿verdad? Saber de que aquí estamos para servirles, para cuando haya la oportunidad pero creo que mantenernos muy unidos en este momento es algo, para mí ha sido algo muy importante. Y creo que simplemente mantenernos positivos y optimistas del futuro porque ahorita hemos tenido unos momentos difíciles pero si nos mantenemos firmes, positivos y optimistas hacia el futuro, creo que vamos a poder vencer todo esto que nos ha surgido en estos últimos meses. A nivel personal, obviamente ya de la empresa no hablamos, pero a nivel de tu familia, a nivel personal, ¿qué enseñanzas te dejó esta pandemia? ¿O te está dejando? Porque todavía estamos. Sí. Fíjate, Jairo, que eso es una muy buena pregunta porque creo que nosotros siempre estamos, lo que le dicen en Nueva York, el hustle and bustle. Hay que andar así, de rápido, ¿verdad? Que una reunión aquí, que una reunión allá, que hay un evento, que hay una gala, que hay tantas cosas que hacemos durante el día. Y a veces la familia se pone a un lado por el tiempo. Entonces creo que este tiempo de la pandemia hemos tratado de como unirnos más, platicar más, poder sentarnos a la mesa a cenar juntos. Quizás en otros tiempos tratamos, porque siempre ha sido algo que me ha gustado hacer con mi familia, pero muchas veces por el motivo del trabajo, pues no se puede. Pero hemos tratado de realmente agarrarnos de nuestra fe, de nuestra familia, y eso ha sido muy importante, poder quizás a veces yo, como te digo, a veces la familia mía, mi mamá, si algún día ve esta entrevista, le dice, oye, esta Nancy siempre está en una reunión, está aquí, allá, y no llama a su madre. Y solamente ha pasado como dos o tres días. Pero bueno, he tratado de mantenerme más en comunicación, y creo que esas son las cosas que nos han ayudado a nosotros durante la pandemia. Y que luego que entremos a la vida normal, Jairo, es seguir esas tradiciones que hemos hecho ahora en este tiempo y no dejar eso ir. Siempre yo decía lo mismo, como que nunca, o sea, de lo que más supuestamente nos quejábamos, que era, no tengo tiempo, aquí nos dimos cuenta con que sí lo tenemos. Simplemente es hacer un balance entre nuestra vida personal, nuestra vida laboral, y todo se puede. Claro que sí. Entonces, esa enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, yo creo que debemos canalizarla. Claro que sí, balancear nuestro tiempo, Jairo, porque creo que eso es lo importante. Ya para, antes de despedirnos, queremos solamente que tú me digas primero algo más que se nos haya quedado por fuera y que tú quieras decirnos. Podemos hablar horas y horas sobre tu emprendimiento y vamos a aprender cada vez más, pero pues el tiempo es limitado. Algún consejo que tú quieras enviarle a esas personas que están pasando por dificultades, ustedes no fueron tampoco exentos de esa dificultad. O sea, ¿qué consejo les das a esos empresarios que no saben por dónde coger y que definitivamente dicen no, que yo no tengo más que ofrecer, sino esto? Y un consejo que tú les puedas dar. Claro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacerlo. Y creo que lo más importante y lo que me ha ayudado a mí, a mi esposo, es mantener la fe. Agarrarse de esa fe tan grande que nosotros tenemos, porque eso nos ayuda a seguir adelante. No dejarse vencer, no te puedes dejar vencer. Cuando uno es negociante, cuando tú tienes un negocio, tú has puesto toda tu pasión y amor por ese negocio para emprenderte, ¿verdad? Y eso no lo puedes dejar ir. Entonces, seguir luchando, seguir luchando porque siempre sale el sol para todos. Y quizás ahorita lo vemos un poco difícil, pero si tú confías en ese negocio que tú tienes para proveerle ese servicio a tu cliente, no te rindas. Sigue luchando. Eso creo que es algo muy, muy importante porque a veces el día se ve un poco oscuro, pero mantener esa energía positiva, ¿verdad? Porque a la vez tú traes esa energía negativa a tu círculo, a tu mundo, no vas a poder ver más allá de eso. Entonces, yo le diría a cada uno de aquellas personas que lo están pasando difícil, que yo también lo estoy pasando difícil, pero no me voy a dejar vencer. Y más aún cuando somos latinos y hispanos, que ahí nosotros tenemos esa fuerza, esa fuerza que viene de atrás de nuestros abuelos, nuestros padres, que llegaron a este país a emprenderse, a buscar el sueño americano. Si ellos pudieron, y sabemos que nuestros padres y nuestros antepasados quizás lo pasaron mucho más difícil que nosotros, porque nosotros no. Entonces, con eso te dejo, Jairo, con esa, ojalá que se inspiren y que se sientan motivados para seguir luchando, que es lo que nunca podemos perder. De verdad que sí, esa historia de éxito, pues espero que nos sirva a todos. A mí por lo menos ya me ha servido porque ya me lo habías contado, pero ahorita pues la estamos compartiendo con todo el público de Lunayla. Bueno, solamente ya para cerrar, también comentar que dentro de la transformación que ustedes hicieron, ustedes también se certificaron a nivel como minoría en los condados de Sofit de Naso, o creo que en el de Naso no más, y en Nueva York. Estábamos hablando para más adelante poder tenerte otra vez de nuevo junto con algún representante del condado de Sofit, del condado de Naso, para que miremos la importancia de certificarse. Gracias a que ustedes estaban certificados con el condado de Naso, fue que pudieron tener ahorita en la pandemia ese contrato con esos centros, pero porque no fue así porque ustedes aparecieron y denme el contrato. No, era porque estaban certificados como minoría y eso lo vamos a explicar porque eso también es un tema aparte y esa fue pues tu experiencia que me contaste también. Claro que sí, creo que es un tema que podemos estar horas y horas platicando, pero para tocarlo creo que es importante que las personas que nos estén oyendo que se eduquen, que vayan al website de Naso County o de Suffolk County o Empire State Development, nosotros estamos certificados con la Ciudad de Nueva York, con el Estado, con el Port Authority y con Nassau County. Y bien, como lo estabas diciendo, Jairo, es algo que toma tiempo, ¿verdad? Hay que trabajarlo, pero puedo darte el testimonio que dentro de esa certificación que hemos recibido, hemos podido recibir un contrato con Delta Airlines en La Guardia. Sabes todo ese lío que hay en La Guardia, ¿verdad? Con la construcción y tuvimos el placer de ser parte de ese proyecto. Luego, como bien decías, en Naso County tenemos un contrato con ellos y bien, es por la certificación de MWBE, que es Minority Women Business Enterprise, pero no, o sea, puede ser minoría, puede ser mujer, puede ser aún veterano. Entonces, eso es un tema que sí podemos seguir de largo, pero creo que la audiencia debe acercarse al website porque creo que le va a venir muy bien, abre muchas puertas para poder trabajar con el gobierno y tener esos contratos, pero clave está que hay que trabajarlo, Jairo. No viene así solamente porque está certificado, tienes que tocar esas puertas y hacer esas reuniones con las personas que le tocan, que ponen esos contratos en las diferentes agencias. Y bueno, ojalá que en otra oportunidad podamos platicarlo más a fondo y darle más información a tu audiencia. Sí, ya te comprometí, entonces aquí te vamos a tener. Claro que sí, aquí estamos. Bueno, amigos, aquí tuvimos el día de hoy a Nancy Vargas, es la CEO de DH2 Chauffeur Transportation. La website es www.dhlimo.com, el teléfono 718-928-966 y ella nos contó el día de hoy su experiencia con la empresa de más de 25 años y también las dificultades por las que pasaron ahora con la pandemia y bueno, y cómo se transformaron en medio de esta pandemia para poder diversificar su compañía. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí en Latinus TV con Jairo Zuluaga y bueno, te deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias, gracias Jairo por este espacio, por darme la oportunidad de poder platicar contigo y con tu audiencia. Te doy mil gracias y de verdad te deseo que sigas, sigas ahí haciendo lo que haces, que verdaderamente lo haces muy bien y no muy agradecida de estar aquí con ustedes. Bueno, aprovecho también. Si te he hecho, Jairo, si me permite su momento, el domingo es el Día de los Padres y quiero felicitarnos, un feliz Día de los Padres, que lo pasen muy bonito y que sea un día bendecido para todos. Muchas gracias, muchas gracias y aprovecho para saludar a una persona que se conectó ahora último, Juan Vides, gran amigo de nosotros. Ay, sí, mi amigo Juan, un abrazo, un beso para él. Verdaderamente tenemos muchos amigos que se conectaron hoy día, Jairo, muchísimas gracias. Y Juan debe estar enojado conmigo porque es que los sábados estoy con un compromiso con la emisora. Ay, sí, te estamos extrañando, Jairo. Y no he podido ir las últimas tres semanas, por eso estoy haciendo un networking los lunes, porque el sábado se me está cruzando, pero en algún momento saco el tiempito y lo visito los sábados por ahí, virtualmente. Ahí tenemos los brazos abiertos para ti, para cualquier rato, cualquier sábado que puedas entrar. Ahí vamos a estar para recibirte con mucho gusto y te mando un abrazo y un beso. Muchísimas gracias por tu tiempo en el día de hoy. A ti muchas gracias. Bye, bye.